En el día de hoy me apersoné en el Camping Correntoso con la intención de, como ya estaban las visitaciones anteriores vencidas y eso, con el ánimo ya de tener intervención directa de la municipalidad para generar mejoras en lo que está deteriorado, los sanitarios y todo ese tipo de infraestructura que existe ahí. Bueno, al llegar tuvimos una charla con una señora que representaba la comunidad mapuche, la vecina de acá a la localidad. Nos acercamos en un marco de diálogo, tuvimos una conversación, no me permitieron el ingreso y convinimos en que ellos iban a hacer una reunión para nombrar uno o dos representantes que pudieran acercarse al municipio y convinemos para ver si en 24 o 48 horas podíamos tener una instancia de diálogo a ver cómo seguir adelante para que ese espacio público sea puesto en valor realmente y ver cómo seguimos ahora. Actualmente está como Estado municipal, de hecho se ha venido trabajando con licitaciones por más de 20 años. Estaba vencida con la anterioridad, yo no recuerdo la fecha en este momento, y bueno, querían tomar intervención ya en el camping en forma directa, nos encontramos con esto. Habíamos recibido una nota ya en los días anteriores con la posibilidad de que tenga una intervención directa a la comunidad, bueno, por eso nos apersonamos hoy, fuimos algunos funcionarios y en el bastante elevado del municipio, tuvimos la charla con la señora. La intención es poder una licitación más abierta, dando espacio no solo a una institución, sino a dos, tres o cuatro o las que pudieran. En el día de ayer se logró un dictamen votado en forma unánime con todos los participantes del complade. Algo que uno no puede dejar de decir, sobre todo cómo empezó este año el complade, si nos remitimos un poquito, ocho meses atrás, con tantos resquemores, miedos, por todos los actores que allí participaban. Había sido muy criticado. Muy criticado, desde muchos ámbitos, todos los vecinos opinaban. De hecho ha habido encuestas, en los diarios digitales ha habido encuestas, donde la gente opinaba si debía seguir o no debía seguir. El complade fue una creación de Roberto, del intendente, en la gestión que hizo en el año 99-2003, y nosotros apostamos como ejecutivo a seguir dando participación, porque creo que corresponde. Y dentro de ese marco de participación y de mucho trabajo técnico de todos los actores que están yendo al complade y los diferentes actores de otras entidades que podían participar en la redacción de esta reforma, se tomó todo ese trabajo, se logró una síntesis en forma unánime. Y ya con anterioridad se había logrado otro dictamen unánime respecto a la reforma también de la ordenanza que refiere a turismo. Es un placer poder destacar el trabajo de todos los actores, de los representantes de las instituciones, desde el Colegio de Arquitectos, por un lado, de Cámaras, por otro lado, Alerta, Angostura, Patrimonio Histórico, Bloques del Consejo Deliberante, Biblioteca Popular, bueno, todos. No me quiero olvidar de nadie, pero son muchos. Las juntas vecinales que están participando lograr un dictamen unánime en un marco realmente de diálogo, de trabajo, de concentrarnos en cosas concretas y no en simples teorías, la verdad que es para destacar por la participación de la gente. Nosotros consideramos que el complade, con todos los actores que dé un quórum a lo largo de los periodos que esté funcionando, siempre va a ser representativo. Aspiramos a que el año que viene podamos, a que sea la participación de todas las instituciones más grande todavía. Lo que se logró ayer con el trabajo de todos es una serie de reformas que no ablandan lo restrictiva que es, la mejoran. Donde la densificación del pueblo, el desarrollo del pueblo, se va a los lugares que se puede densificar. Esto como concepto general. Hablar de FOD, FOD, números, y eso me parece que no es claro, porque la información ya salió en los medios, ya salió en el dictamen, a los medios, donde cada uno de los intereses se pueda meter e indagar en cada punto. Pero no hay que perder de vista que esta ordenanza, esta reforma a la ordenanza que se propone, y como la anterior, la que te hablaba, la 14 y 16, se trabajó de una forma diferente. Establecimos en conjunto 11 puntos básicos para el crecimiento, el desarrollo de la localidad. El marco para ese crecimiento, ese desarrollo, lo dan las ordenanzas. Y a partir de ahí, que toda esa serie de elementos sirvan para mejorar la vida de los que vivimos en Angostura. Ahora se eleva todo esto al Consejo Liberante, y allí se sanciona la ordenanza, el Consejo decide si hay algún tipo de modificación que hacer a lo propuesto y demás temas. No es vinculante, pero entiendo, o me pongo en lugar de alguna persona que esté en el legislativo, y ya venir con un consenso tan grande en determinadas cosas, allá en el camino para avanzar en esto. Municipalidad de Villa La Angostura.